RISK Y al final de los tiempos La primera señal aparecerá en los cielos La justicia caerá Sobre el mundo de los hombres Los ejércitos de la luz y las sombras Locarán en los campos de la eternidad Lía, estás bien pequeña No es nada, tío Solo una pesadilla Ven, es hora de irnos a casa Aún tengo trabajo pendiente Si las traducciones son correctas Las fuerzas del infierno Podrían estar en marcha Hay que advertir al mundo de la oscuridad Que sea bebida Tú me crees ¿Verdad, Lía? Ya ha comenzado Vamos, tío Deja eso No hay Con doce años presté juramento y abandoné mi hogar y a mi familia. Con dieciséis vi morir a mi maestro. Heredé su escudo y su nombre. Aquel día me convertí en un cruzado. Blindado por la fe, motivado por el deber y decidido a matar a los enemigos de Zacarón. Juré vivir y morir como un cruzado. Ahora la corrupción vuelve al corazón de los hombres. Lo veo en los ojos de los dementes. Y lo oigo en los aullidos de los condenados. Una estrella ha caído en el oeste y me conduce a Nueva Tristán. La cruzada me llama. Y yo acudo. He rescatado al sabio. Y he sabido que un ser llamado el Rey Esqueleto se interpone entre la estrella a ello. Pero no por mucho tiempo. La estrella caída era un hombre. Nada más. Me pregunto si tendrá algo que ver con mi cruzada. Lo llevaré con el sabio anciano. Quizás sepa algo. No eran más que cuentos. Mi tío veía lo que quería ver. Decar sacrificó mucho para proteger este mundo. Pero su obra no ha acabado. ¿Cuál sabrás tú del sacrificio? ¡Mira él! La ley ancestral de los altos cielos prohíbe terminantemente intervenir en el mundo mortal. Y tú, sin embargo, la has quebrantar. El único crimen, Imperius, ha sido impartir justicia. Mientras tú te escondías tras tu tronco. ¡Silencio! Harás torturas sobre tierra. ¡No! ¡Tú no puedes juzgarme! ¡Yo soy la justicia! Nuestro deber supremo es proteger al inocente. Pero si nuestras preciosas leyes os condenan a la inacción, entonces me niego a ser vuestro hermano. ¡Elegiste ser como nosotros! ¡Sacriere! Y así caí, voluntariamente. Porque la humanidad es la única esperanza de este mundo. Nunca creí tus absurdas historias. La obra que no pudiste acabar. Yo la terminaré, tío. Proseguiré por ti. No, no. Tristan está a salvo. Pero eso es solo el principio. La gran ciudad oriental de Caldeo ha caído en las garras de Belial, un señor del infierno. Tengo asuntos pendientes con él. Antes de morir, Magda juró que Belial triunfaría. No lo permitiré. Hemos rescatado a la madre de Lía. Nos habló de la Piedra de Alma Negra, un artefacto capaz de desterrar el mal. Debo encontrarla. La Piedra de Alma Negra Esto no tiene ningún sentido. He pasado por alto, tío. ¿Qué es lo que no veo? No. 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 Sé que la piedra de alma negra es la clave Y será mía Pronto mis huestes brotarán de la montaña devastada Y arrasarán este mundo y toda resistencia Mis espirros encontrarán la piedra Donde quiera que la escondas Y así Entonces Hazmo a Traina Como el demonio mayor Lea, ¿estás bien? Di algo, niña Arreath La invasión demoníaca vendrá de Arreath Taldeum se ha liberado de Belial y de sus mentiras Pero Azmodan sigue vivo Con sus ejércitos apostados en el Graat en Arreath La antigua fortaleza bastión es lo único que se interpone en su camino No permitiré que ese poderoso baluarte caiga La fortaleza bastión sigue en pie Ahora me dirijo al campo de batalla Donde las máquinas de guerra de Azmodan bombardean a nuestros soldados La puerta demoníaca ha caído Los demonios esperan Mientras se alimentan de los corazones del pecado Los mataré a todos hasta llegar al señor del pecado Y entonces Él también caerá Aún en el seno de los cielos Los ángeles sienten miedo Mi vieja némesis No puedes ocultarte de mí Da igual la forma que adoptes Revela tu verdadero aspecto Diablo Mierda print Me V feetar el árbol Iberius En la instrucción ¡Suscríbete! Contempla por última vez tu radiante cielo, Imperius, pues pronto no quedará nada más que mi triunfo. ¡Suscríbete! 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 Al final, fue un alma mortal la que rescató dos mundos. Y derrocó al demonio mayor. Para siempre. ¡Suscríbete al canal! Amanece un nuevo día para ángeles y hombres. Pues el gran campeón de la humanidad, el Nefalén, se alzó contra la oscuridad que nosotros no nos dignamos a afrontar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como hoy se ha hecho justicia, ahora encarnaré la sabiduría. En nombre de aquellos que se arriesgaron para salvarlos. De ahora en adelante, permaneceremos siempre juntos. Ángeles y hombres. Bajo la luz de este nuevo y glorioso amanecer. Diablo fue derrotado. Parecía que por fin conoceríamos la paz. Pero no fue así. Pues la esencia de Diablo perdura en la Piedra de Alma Negra. No puedo destruirla. Ni permitir que permanezca en los cielos. Hay que ocultarla. Incluso de los ángeles. Rezo. Porque sea suficiente. Buen trabajo, Oradrim. Aquí termina vuestra labor. Solo queda... Huid. Maltael. Maltael. Corre. Ve. Busca al Nefalen. Busca al Nefalen. No. Pero... ¿Por qué? El Nephalem te detendrá. Nada detiene a la muerte. Sigo los gritos hasta la ciudad de Westmarch, donde los ángeles matan a gente inocente en las calles. ¿Quién envía a los Segadores? ¿Y por qué? Obtendré mis respuestas. Pero antes, detendré la masacre. Y les enseñaré a temer la cruzada. Urzael y los Segadores están muertos. Ahora las gentes de Westmarch podrán reconstruir sus hogares y sus vidas. Lorath y yo nos dirigimos a la Ciénaga Sangrante para enfrentarnos a Adria. Sabe cómo encontrar a Maltael. Pero sobre todo, tiene una deuda de sangre conmigo. Y tendrá que pagarla. Maltael ha intentado dejarme fuera del Pandemonium. Debo ir más rápido de lo que pensaba. Ahora cruzaré este páramo, devastado por la eterna guerra entre ángeles y demonios. En algún lugar está la fortaleza del Pandemonium, donde me espera el Ángel de la Muerte. Néfalén, la piedra de alma viaja a través del portal hacia Santuario. Ya empieza a desatar la muerte en tu mundo. Y así acaba el conflicto eterno. El Nefalén consiguió lo imposible. Al vencer a la muerte, redimió a los ángeles y salvó a toda la humanidad. Entonces, en el momento de la victoria, vi al Nefalén con otros ojos. Es un héroe, capaz de derrotar a los campeones del cielo y el infierno. Un cruzado que protege al inocente. Pero en su seno, late un corazón mortal. Que un día se sentirá tentado por la corrupción. Cuando llegue ese día, será capaz de resistirse o nos condenará a todos.